En la disco a solas yo la vi entrar No lo pensé dos veces para poderme acercar Le dije mi nombre, la jala a bailar Todo parece un sueño, no quiere despertar Su carita, sus oídos, los más lindos que no he visto Yo la admito que me enamoré Ven, bailemos pegadito, yo marcando mis pasitos En la bachata with one, two, three steps Bailemos bachata One, two, three steps, one, two, three steps, one, two, three steps Bailemos bachata One, two, three steps, one, two, three steps Es iPhone en el lado Es conexión del amor Es iPhone en el lado Es conexión del amor Una vueltica, mi linda muñequita Como tú tiras tus pasos, tu belleza me conquista Si acercas, tu cabello me acaricia Mientras bailamos fachata en el medio de la pista Su carita, sus oídos, los más lindos que no he visto Yo la admito que me enamoré Ven, bailemos pegadito, yo marcando mis pasitos Yo la bachata with one, two, three steps Bailemos bachata One, two, three steps, one, two, three steps One, two, three steps Bailemos bachata One, two, three steps, one, two, three steps One, two, three steps Valentino Yo, Noble, Fragment Music SP, Another Problem One, Two, Three, Step Joey, I see you Sus caritas, sus ojitos, los más lindos que yo he visto Yo le admito que me enamoré Ven, bailemos pegadito, yo marcando mis pasitos En la bachata with one, two, three, step Bailemos bachata One, two, three, step One, two, three, step One, two, three, step Bailemos bachata One, two, three, step One, two, three, step One, two, three, step It's like falling in love Es conexión del amor It's like falling in love Es conexión del amor